¿Qué haces aquí? ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Cómo puedes saber qué hacía con una mujer en tu departamento? No, 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 yo no tengo nada que ver con ella. A ver, ¿y entonces por qué vino usted así? ¿A quién vino a ver? ¿Me dejas a echar culpas a mí? A ver, explícame. ¡Ajá! ¡Toma la funeraria! ¡No! ¡Basta, tío! ¡Yo me lo quiero a todos! ¡No me lo quiero a todos!